Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega y en este día estoy en la Universidad de Córdoba para hacer unas preguntas muy locas. La pregunta que le voy a hacer a todos estos universitarios es, si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? Antes que nada, suscríbete a mi canal, aquí va a aparecer el icono de suscribirse y activa las notificaciones. Y bueno chicos, comenzamos con este video que se va a poner muy, muy bueno. Primero, ¿cómo te llamas? Juliana Miranda. Mira Juliana, la pregunta es, si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? ¿Sério? ¿Sério? Invisible. No sabría qué decirte. ¿Algo básico, sencillo? ¿Comer? ¿Comer? O sea, ¿agarrarías comida? Chicas, les puedo hacer una pregunta súper sencilla. Primero, ¿cuál es tu nombre? Luisa. A ver Luisa, la pregunta es, si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? Nada. ¿No te tocó así nada invisible? O sea, nadie te ve, puede hacer lo que sea. Nada. ¿Literalmente te quedas en tu casa? Pues sí. ¿Cómo te llamas? María Fernanda. A ver María Fernanda, la misma pregunta, invisible por un día, ¿qué haces? Robaría comida, como dijo la muchacha anterior, aquí, aquí podría. ¿Y qué tipo de comida, lo que sea? Sí. Y por ejemplo, supongamos que ya eres invisible y ves un baño donde hay muchos chicos que se están bañando, ¿qué harías? No entraría. Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? Así lo primero que se te viene a la cabeza. No sé, no, no sé. O sea, ¿te quedarías en tu casita? Sí. ¿En serio? De pronto correría o caminaría sin que me oyeran. Haría maldad, de pronto. ¿Caminarías desnudo, por así decirlo? Ajá. Hola, chicas, les puedo hacer una pregunta sencilla. Primero, ¿cómo te llamas? Angie. Bien, Angie, la pregunta es, si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? Nunca había pensado, ¿qué harías tú? ¿Qué harías? No sé. Imagínense, invisible por un día, nadie los ve, pueden hacer lo que se les antoje. ¿Qué harías? Maldad. ¿Una maldad, por ejemplo? Bueno, para los centros comerciales, otra cosa. ¿Y si, por ejemplo, hay un baño, estás tú cerca del baño donde hay muchos chicos bañándose, querías? Ahí los vería. ¿Y tú? Igual. Diablos, señorita. Si usted fuera invisible por un día, ¿qué es lo que haría? O sea, ¿haría qué o en qué parte? En su vida diaria. Por ejemplo, una persona dijeron, no, yo me metería en un baño donde haya chicos bañándose. O sea, yo no haría nada de eso, de ver a alguien desnudo o de verlo, ¿no? Porque ya, ya que tiene a su pareja, va, lo haya visto bastante desnudo. O sea, ¿qué haría? O sea, como tener más tiempo con mi familia. O sea, pero como ellos no me ven, no haría nada malo, no haría. Sino cosas buenas. Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? Maldades, ¿no? Pero, ¿qué tipo? ¿Sabes un ejemplo? Iría a parte donde no puedo entrar. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, un chico dijo, yo saldría corriendo desnudo. Toda la ciudad, ¿tú qué harías? En ese club. ¡Qué interesante! La pregunta es la siguiente. Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? Yo me iría a un centro comercial y mucha ropa. Cogiría toda la ropa que yo quisiera. Pero, por ejemplo, eres invisible tú, no la ropa. La gente no se va a dar cuenta. O sea, ¿robarías el centro comercial? ¿Qué ropa? ¿Qué tipo de ropa te gustaría? De todo, jeans, vestidos, zapatos. ¿Y si alguien te agarra, qué harías? Nadie me puede agarrar porque soy invisible. Pero la ropa no. Pero, pues, normal, ya me llevo la ropa y ya. ¿Y qué pensarías si la gente dice, oye, la ropa está flotando? A magia. Ganando como siempre. Hola, chicas, ¿les puedo hacer una pregunta? Primero, ¿cómo te llamo? Natali. Si hoy fueras, bueno, mañana, vamos a ver. O sea, eres invisible por solamente un día. ¿Qué es lo que harías? Ay, no, no sé. Sí sabe. Tengo una broma, hasta mis amigos. ¿Y cómo te llamas tú, perdón? Daniela. ¿Qué tipo de broma? Como mover las cosas. Tocarlos y que ellos no sepan quién es. Tengo miedo, tengo miedo. Si tuviera la oportunidad de, ah, ok, soy invisible, ¿saldrías desnudo a la calle? No. Que nadie te conozca, nadie te va a ver. No. Si tú fueras invisible, por un día, ¿qué es lo que harías? Robar libros. Pero, por ejemplo, tienes que tener en cuenta que la invisible eres tú, no los libros. ¿Cómo le harías? Yo les haría bromas. ¿Qué tipo de bromas? Dime una sencilla. Balarle el cabello a mis amigas. ¡Llátame! ¡Llátame, estúpida! Y, por ejemplo, si ves chicos bañándose, ¿no entrarías? No. Mentira. Primero, ¿cómo te llamas? Anjaro. Daniela. Carmen. Si fueras invisible por un día. Hoy, bueno, mañana, eres invisible por ese día. ¿Qué es lo que harías? Pues, satis por la calle, hacer las cosas que están, que son frío. Por ejemplo, ¿sexo? No, no. Oh, ¿sexo no es prohibido? Todavía no, no estoy en mi etapa. Yo asustaría a la gente. O le quitaría la ropa, le dejaría el pelo, ese tipo de... Sería buena idea. A ver, Carmen, ¿tú querías? Como robar y comprarme lo que yo quisiera. ¿Qué robarías específicamente? No, no hubiera mucha plata, pero comprarme todas las cosas que yo quisiera. Pero tienes que tener en cuenta que la plata no es invisible, solo tú. ¿Cómo lo robarías? Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? No sé, espiar a la gente. ¿Para un banco? Pero el dinero no es invisible, solo tú. ¿Cómo lo harías ahí? Pues se asustan y me dejan ir porque, ¿qué más? ¿Y no saldrías desnudo a la calle? Que tal que se acabe la invisibilidad. ¿Cómo te llamas? Ramiro. A ver, Ramiro, la pregunta es sencilla. Si fueras invisible por un día, ¿qué es lo que harías? Yo espiaría a gente. ¿Siendo qué? Pues, gente que hace en su casa que el lugar vaya, sí. Y si, por ejemplo, la chica o la persona deja a la persona... ¿Qué dice Kiko? Que su mamá le dijo que me dijera a mí, que le dijeron... La puerta abierta, ¿entrarías a su casa? Sí. ¿Varías qué? No sé. Interesante. Invisible ya sería difícil. ¿Y si se baña? También entra. La misma pregunta, ¿invisible por un día qué haces? No, también te pondría a ver gente... ¿Desnuda o...? ¿Pero a quién verías específicamente? Por ejemplo, si una abuelita está bañando en tardía... ¿Cuánto? ¿Solo personas jóvenes? ¿Tú saldrías corriendo a la calle desnudo? Aunque nadie te va a ver. ¿Solo como ya sé? ¡Oh, madre mía! Y bien, chicos, ya acabamos de grabar aquí en la Universidad de Córdoba. Y pronto vamos a ir a todos esos colegios que me estuvieron comentando en el video pasado. Sí, son bastantitos, pero vamos a ir cuando ya entren de las vacaciones tan sagradas que no puedo hacer videos gracias a ustedes. Así que, chicos, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!